El pasado fin de semana se presentó un deslizamiento en el barrio Conquistadores de la ciudad de Quibdó que dejó varias familias afectadas. Yo estaba en el centro cuando me llamaron mis hijos, que se había venido la loma y me había desbaratado la casa, ¿me entiendes? Entonces, de todas maneras, cuando llegué estaba todavía cayéndose y siguió cayéndose, ¿me entiendes? Y ya todos los previos se perdieron, todo está tapado, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que se han dañado, pues todavía no las hemos visto porque está todo tapado, ¿me entiendes? La cama, la planta, todo, 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 en realidad todo se dañó, ¿me entiendes? Por otro lado, Davinson Yair Córdoba, quien se encontraba presente al momento del deslizamiento, nos contó cuál fue su reacción. Nos reaccionamos a sacar los muchachos que estaban durmiendo y la otra familia allá que también está durmiendo y ahí fue que prácticamente estuvimos corriendo a sacar las otras cosas. También dejó ver que gracias a la reacción inmediata de los vecinos no se presentaron heridos en esta catástrofe. Prácticamente no hubo ninguna herida, entonces, ¿por qué corrimos rápido a sacarlos? Davinson Urrutia, técnico operativo de la defensa civil excepcional Chocó, organismo que de manera oportuna hizo presencia en el lugar, nos habló de las recomendaciones que deben tener en cuenta estas familias y del protocolo a seguir. Bueno, con las últimas 24 horas que se ha venido presentando fuerte lluvia en el municipio de Quibdó, se han presentado deslizamientos de tierra en los barrios Fuego Verde, Conquistadores y hemos atendido ya aproximadamente unas 20 familias afectadas, tenemos aproximadamente 4 casas totalmente destruidas. Y las recomendaciones que se hacen es que cuando están presentando esto es recoger las aguas lluvias, porque las aguas lluvias en estos momentos son las que nos están haciendo todo ese daño, entonces esas son unas de las recomendaciones que le hacemos a la comunidad. Ya hicimos las recomendaciones que hay personas que no pueden estar en las casas porque se va a seguir presentando el deslizamiento de tierra. Nosotros lo que hacemos es el registro único damnificado y llevarlo a la alcaldía y darle las recomendaciones a la alcaldía que venga a la comisión técnica porque es lo que tienen que hacer en este momento. En este sector son aproximadamente 5 las familias afectadas.